No tenía con quién el balón que venía a largo para buscar la presencia de Elce Valera. Pérez Guedes, Polo que se destapa, cuidado que va en ataque universitario a Vandy. ¡Polo! ¡Le pegó Flores con golpe de cabeza y gol! ¡Gol! ¡Gol de Universitario! ¡Gol! ¡En la primera del partido, señores! Se desprendió Polo por la derecha, tiró al centro y apareció completamente solo Ailson Flores para poner la cabeza a derrotar a Campos y decretar la apertura en el marcador. ¡Rapidito nada más! Se puso arriba unibarrositario en esta primera y en esta segunda gran final. ¡Unibarrositario 1! ¡Alianza Lima 0! ¡Hace bien la individual, le gana el duelo! Realmente saca el servicio libre y Zambrano, en lugar de ir con Edison, va directamente hacia donde estaba el desborde de Andy Polo.